Este vídeo forma parte de Hoy no se juega, un podcast que hacemos los sábados por la noche en directo en nuestro canal de streaming y que tenéis el enlace en la descripción. Si queréis participar, nos vemos en el streaming, que lo disfrutéis tanto como nosotros haciéndolo. Este es. Vamos a ver si The Witcher realmente es un campeón cuando lucha contra titanes, como... Ya sabéis cómo va, solo los que tengamos dudas lo votaremos. Eh... Just my job. Bueno, aquí esto teníamos de jurisprudencia, ¿no? Skyrim. Skyrim. Aquí no hay que... Ya hemos decidido, esto lo decimos en el anterior, o sea, no pasa nada. Esto era un charted. Este era un charted. Qué joder, vas a coger el... Creo que hemos escogido las topas, pero vale. Vale, el charted, si quieres. Halo o Gears of Wars. ¡Uh! 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 Pelea, eh! Esto elige Kira. ¿Elige Kira, has dicho? Sí. Está Kira, ¿no? Todavía en el chat. Venga, venga, va, para Kira. Elige Kira. Elige Kira. Cuánta presión Kira ahora mismo, eh. ¿Quién es más? ¿Quién te gusta más, papá o mamá? Kira, Kira. El que te llevaba a ver el partido de fútbol o el que te... o quien te hacía a los bocatas. Además está... No, no está, no está. Está... Además está dividido en el chat, eh. Gears, Halo, Halo, Gears, Gears. Hay más Gears que Halo. Gente fuerte... ¿El ruedas? Ahí está. ¿Cuál, dude? ¿Gente fuerte o jefe maestro? Ah, venga. Yo voto también. ¿Vas a votar? Sí, con... Con la cuenta mía. Que mañana me suscribo. Ojito, eh. Jefe maestro, jefe maestro, jefe maestro. Tongo, ya estamos, tongo. Jefe maestro. Parece que jefe maestro va a ganar. Está ahí, ahí, eh. Ahí está la gente que no quiere apurar, que no sabe si la conexión le va bien, no quiere apurar al último segundo por si no entra a la votación. La de poca, 7-7, 7-8. ¡Uh! La cosa está jodida, eh. Y Kira durmiendo, tío. Madre mía. Si no hay quien lo levante esto, jefe maestro. Ah, jefe maestro. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ojo el comeback! ¡Ojo el comeback! ¡Gente fuerte! ¡Eso es el 2, que era muy malo! ¡El 2 era muy malo! ¡No! ¡El 2, no! ¡Gente fuerte 2, no, tío! ¡Gente fuerte 2, no, tío! ¡Ay! Eh... Final Fantasy 7, remake. Remake o Persona 5, eh. Pero esto no hay... Final Fantasy, ¿no? ¿Qué es tan ansioso? No hay duda, ¿no? Tengo vota, eh. Tengo vota. ¿Tú y yo? No puedo influenciar. No parece legítimo votar. ¿Qué? Final Fantasy, ¿no? Hostia, el chat troleador. El chat troleador, tú. Es que, tío, es que estás jodido. Yo voy a hacer una encuesta también, eh. Vale, vale. Persona. Es el remake. ¡Gente fuerte 2! Es maravilloso. Eh... Que se vote. Esto que se vote. La democracia. Deja, hecha. Cada vez se cae. Las que tienen que caer un poco más alejadas. Es un poco... Son nombres un poco pantones. Pero como se lo haga otro juego, nadie se puede quejar. ¿Qué pasa, cachón? ¿Qué pasa, cachón? Venga, anima. Vota. Aprovecha para votar. Espada grande mal o personas que hablan. Cachón, cachón, te recomiendo que veas la primera hora al menos de este podcast, ¿vale? Te recomiendo que te la veas cuando tengas un ratito, tú, a tu tiempo. Te la veas esta primera hora porque es para... Vamos. Chuletón. Personas que hablan... Con escuchar vale, con escuchar vale. Sí. Aunque habrá ratos que querrás ir a la pantalla, también te digo. Sí, 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 sí. Personas que hablan. Pues nada, personas que hablan. Toma, toma tu puta espada grande esa mal. Aquí no abrimos la votación. League of Legends. Y que me da igual. A jugar a cuadrados a vuestra casa, venga. Esto si quieres, ábrelo. Que no pienso abrir eso. No, 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 no. Super Smash Bros. Ultimate o Super Smash Bros. Brawl? Sí, es lo mismo, pero... ¿Cuál es la diferencia? Es la pregunta, ¿no? ¿No es lo mismo? El Ultimate es el nuevo y el Brawl es el antiguo, ¿no? El Ultimate. Pues pone el nuevo, que sale el del pene. Correcto. Red Dead 1 o God of War... God of War. Que no pongas el del caballo, que le tengo unas... Mira, me obligaron a jugar este juego. Me lo pasé obligado, tío, y le tengo unas... Al tío del caballo, pon al tío de la guerra. God of War, ¿no? Yo creo que esto es... El antiguo de la guerra. Al barro hace su hijo. ¿Nier Automata o el de la espada este rara de Nintendo? El de la espada rara. Xenoblade. Xenoblade. Yo sí. El 2 no me gustó nada, ¿eh? Lo vamos a gestionar, porque eso nos va a traer problemas. Yo voy a poner votación, voy a poner votación. No, 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 ya le he dado. Ah, ya lo has dado, pues malo. Pues ya está. Semifinales. Esto tiene que ser Skyrim por... Por jurisprudencia. Por jurisprudencia de Skyrim, porque en la anterior lista votasteis esto, ahora no me lo cambiéis. No puedo votar, ¿por qué? Si es que hemos hecho otra lista, y los que han ganado en esos enfrentamientos no los volvemos a valorar, porque ya han ganado. Claro. Ha sido la jurisprudencia. Muy terrible. Voy a poner el enfrentamiento, ¿vale? Voy a poner el enfrentamiento, me parece bien. Sí, sí, sí. Se lo merece. Esto lo vamos a cortar para vídeos aparte. O sea, aquí estoy. Toma como vídeo aparte al canal. Persona 5 o... Gente con brazos fuertes 2. No, como habéis dicho antes, gente fuerte 2, ¿no? Cachón, ponlos firmes. Ahí está. La votación para luego en el vídeo que no se va a ver es gente fuerte 2, entre paréntesis, es malo, o personas que hablan mucho. Es que es malo ese puto juego, es malo, tío. Es el de personas, pero dejad de votar esa puta mierda porque he puesto que es malo. Que la gente fuerte 2 es, o sea, es de los que salieron a la venta, es muy malo. El 1 vale, el 3, pero el 2 es que es flojísimo, tío. Persona 5 que se ha cargado en la previa a Final Fantasy VII Remake, ¿eh? Es que no me gusta ninguno de los dos. Pues vota uno, ya estamos viendo por esto. Yo no puedo votar. No puedo votar. Ojo, que yo no apostaría por que The Witcher 3 vaya a llegar a la final, ¿eh? En el otro lado. Me voy a dormir del tirón. En cuanto a eliminar The Witcher, yo me piro. Gente fuerte 2. Gente fuerte 2 ha ganado. ¡Oh, gente fuerte 2! ¿League of Legends o Smash Bros. Ultimate? Hacemos pasar así. Pon el LOL, que el otro ya ha pasado mucho. Ya la broma ha estado muy bien. ¿Y God of War o Xenoblade? ¿God of War? No, 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 no. Eso, ¿por qué? ¿Por qué van a hacer esto? O sea, la tengo edición de coleccionista, que es un juegazo de Xenoblade Chronicles. Vale, ¿vas a abrir la votación? Sí, la voy a conocer. Va a ganar Kratos el fuertecito. Sabe, Dios. A ver cómo intentas sugestionar la encuesta. Sorpréndeme. A ver. Eso no vale, tío. Bueno, según Drake, el juego malo es el God of War. Yo no, no, tío, nada. Hitchatrap. Me muera como la gente está votando el juego malo. Qué asco de gente. Pero, ¿por qué lo hacéis? ¿Por qué hacéis estas cosas? Que Xenoblade es un juegazo. Mira, patata, y dale fuerte. Dale fuerte a Xenoblade, que es un juegazo, es un juegazo. El 2 no es el 2, ¿eh? El 2 era flojucho, pero el 1 es... 9-11. Que igual si gana los regalos la lección coleccionista, igual si... Igual, ¿eh? Igual, igual. El juego malo. God of War, ¿verdad? Sí, sí, es God of War. ¿Skyrim o Gente Fuerte 2? Este enfrentamiento no se ha dado antes. Voy a hacer la encuesta porque como lo conozco... No, porque Gente Fuerte 2 en encuesta lleva ganando 2. Está Skyrim, supongo, pero... Pero por si acaso, ¿no? Y luego va a estar LoL versus... God of War. ¡Uh! Es buena, ¿eh? Se ha pasado mejor de llegar a la mierda de ayer. Muy daco. Muy daco. Muy daco. La gente... Oleando máximo, tío. Bastantes votos se ha llevado ya la Gente Fuerte 2. La bromita de la Gente Fuerte ya está hasta aquí, ¿no? Gente Demasiado Fuerte 2. Con 6 votos versus Pergaminos Muy Viejos 11. Quedan 25 segundos de voto. No importa porque tú le dices a alguien. Oye, es que mira, hicimos una votación entre Gente Demasiado Fuerte 2 y Pergaminos Muy Viejos. Es imposible. Que aciertes los juegos de los que estás hablando, ¿eh? Es imposible. Los ojitos, gente muy fuerte 2, ¿eh? Gente... Uy, 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 que veo el empate. Veo la machada, veo la machada ahí, ¿eh? La veo, ¿eh? La veo, la veo. Mira, mira, mira. ¡Bum! Gente muy fuerte 2 para adelante. Empate, ¿no? Empate, empate. Gente muy fuerte 2. Venga, vamos a jugar. ¿Queréis jugar? ¡Jugamos! ¿Queréis jugar? ¡Jugamos! Venga, vamos a jugar todos. Venga, vamos a jugar de en medio a Skyrim, tío. Skyrim contra... Es que quien vea esto, lo que va a hacer es denunciarnos a la policía por terroristas. Es que... O sea, es lamentable. Esto también hay que votar. Es que esta ya no se pueden dejar sin votar. Esta sí, esta es votación. No, no, esta es votación. Hasta ahora, como aportó Foyaus89, ya vale la broma de la ronda gratis del LOL. El pique. El pique de... Votación. ¿Qué saldrá? Mira, esto tengo curiosidad, ¿eh? ¿Qué va a salir? ¿Qué? De LOL vs. God. Wow. Versus Goal. Ojo. Drake escribiendo. Drake dando la cabeza para ver cómo hace la votación, ¿eh? ¿Cuáles eran los dos juegos? League of Legends o God of War. Vale, vale. LOL no puede avanzar más. No sé si escucháis la banda sonora de fondo, ¿eh? Pero... Ahí está. La grieta de las ratas o el calvo de la barba. Me parece una descripción magnífica. Maravillosa. Es 10 de 10. Es que no puede fallar nada ahí. Subo el volumen del LOL. ¿Sabes? De la banda sonora del LOL que está sonando de fondo. No sé por qué me sigo viendo esa mierda. O sea, es que... Tiene como la... Se empieza a parecerme que estoy viendo leche transparente, tío. Es como muy raro. Son parecidos... A juego a follados, ¿eh? Son parecidos realmente en los dos. Tienes de compañero a un crío de 11 años. En tu puta cara. Eres como Homer con el bocadillo gigante, Siti. Lamentable. Pues nada, el calvo de la barba. El calvo de la barba. A veces es muy fuerte que hayas quitado el LOL en medio, pero bueno. Ojo, ¿eh? Hombres fuertes. Muchos hombres fuertes o un hombre fuerte, ¿no? Vale. Vale, voy a ello. Y este hace el finalista del lado oeste. Este será nuestro representante del lado oeste. Y ahora hay que hacer... Todo el bracket este. Conferencia a oeste, Gears of War 2 vs. God of War. Viaco, que no me salía la palabra conferencia, joder. Eso no lo he llegado. Es Lebron, ¿no? ¿Cómo se llama el prota del Gears of War? ¿Quién será Lebron, no? Kratos, o... ¿Cómo se llama este el pavo de la bandana? Marcus. Marcus Fenix, ¿no? Hombre fuerte debe ganar. Hombre es mega fuerte, ¿no? Con el viejo y el niño. Leendo así. El viejo y el niño. Para que suene súper turbio. Marcus, Marcus es conocido. Hombre mega fuerte 2 va ganando. Es un mal representante. Es un mal representante. Hombre mega fuerte 2 siga en la lucha. ¿Quién es que posiblemente es el peor de la saga con diferencia y está aquí dando por culo, cargándose juegados? Porque sí. Va a ganar. Ah, no, no, no. Mira, mira, mira. El comba cae del último segundo. El comba cae que se ha guardado los botes para mandar a su casa a los hombres mega fuertes. Ah, Marcus y el equipo de LMA. El equipo de... Ah, God of War. Finalista de la conferencia oeste, God of War. Persona 5 de Royal. Que es distinto del Persona 5. ¿Y qué juego es el de la derecha, tío? ¿Quién sabe qué juego es el de la derecha? Pregunta el... Pregunta... No, troll. Persona 4. No, Persona 4 está un poco más abajo. Aquí. No son iguales de la izquierda. Dicen que es otra persona. Será Persona 3. ¿Qué? Yo he puesto una votación porque me sabe mal decidirlo sin tener ni puta idea de lo que es lo otro. O sea, es que no sé qué cojones es. Es que va a llegar a la final del otro y que nadie sabe qué juego es. Que igual no es ni un juego. ¿Te imaginas el troll que ha puesto una portada de un anime? Ahí, no ha puesto, ¿sabes? Y no es ningún videojuego. Está ya súper guapo. ¿Te imaginas? O sea, no, no, pero si es que han cogido portadas de diferentes mangas y lo han juntado ahí, no es ningún juego. Y alguien me dice, sí, es el Kumatsu Naratsu 3. No sé, pero es el que va a ganar. O sea, quiere decir que no... Lo otro, tío. Está ganando lo otro. ¿Qué es el Señor de los Anillos Online? Es New World. Es la primera portada de New World. Lo otro. Lo otro o ganador. Perfecto. Zelda Ocarina of Time. Ocarina of Time, ¿eh? Que parece la portada de la Super. Es la portada de la Super. Zelda y Zelda. Zelda para ver que no lo pongas. O Super Mario Galaxy 2. Aquí no vais a elegir nada. Zelda. Zelda. Es Ocarina of Time, ¿eh? Es Ocarina of Time. No es el... No es el... Creo que la Ocarina of Time es de los mejores. O sea, top 3 sin problemas. Muy de acuerdo. Persona 4 o Persona 3. Pero ¿por qué están todos los personas aquí? Pero ¿por qué? Pon una al azar. Me da igual. Pero Persona 4. No pienso votarlo. Pon el 3. Pon el 3. Ojo, ojo. Aquí la pelea. Aquí he parado, ¿eh? Aquí he parado. Sí, sí, sí. Esto es votación. La de los focos. ¿Qué pelea, Link? Bueno, pues votarlo. Puto Drake, tío. ¿Games in Impact o la pesada de los robots? Que sepáis que no estáis para... No, el Tinder va a manipular nada a las votaciones. Me gusta la batalla de cachón. Da igual lo que sea. Lo vamos a quitar de mí en cuanto podamos. En cuanto se curte con un juego que sepamos cuál es, se va el puto pozo. Me da igual. Puede poner equipo en la portada. Se va el pozo. Quiero pegar a Games in Impact. Qué pinta, ¿no? La copia de Games in Impact ha ganado. Venga, dale. Jurisprudencia. Sí, sí, aquí The Witcher no hay pelea porque esto ya lo hemos visto. Es que no hace falta decir nada. Y aunque quisierais... O sea... Dark Souls 3 o Sekiro Saddam Dice Twice. Votación. Exijo votación. Uy, este está ahí también, ¿eh? Derecho de pernada. Vale, así a priori todo el mundo habla de Dark Souls, pero... Votarlo. Caballeros muertos o ninjas muertos, ¿no? Samuráis muertos. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ah! ¿Qué te pasa? No me cabe. ¡Demasiadas letras! Votación. ¿Juego de flipaos o el de los flipaos con ninjas? Y samuráis, ¿no? ¿En qué puto samuráis no cabía? Y ha dicho, pues, ninjas. Pues ya está. A ver, de los flipaos con ninjas, la batalla final es como que súper épica, ¿no? Pero no. Había puesto Yasuo. Yasuo mal. Si gana, lo guardo para luego. Si gana el de los flipaos con ninjas, lo guardamos para luego. Y cuando se acabe esto, me pido a dormir, ¿eh? Que llevo despierto. He dormido desde las ocho de la mañana y he dormido... Y he dicho cuatro horas y estoy siendo generoso para que no me mandara la geek a dormir. Para que, de hecho, hemos dicho, ¿y si igual nos rajamos? Pero aquí estamos. ¿Juego de flipaos 3 o flipaos con ninjas? Muere en doble. Juego de flipaos 3. Juego de flipaos 3 ha ganado. Bueno, lo siento por el Sikirio. 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 Este es el juego de lo mismo, pero con la espada. Bagnetado, Daredevil, My Cry. 5. Hostia, que acabo de mandar un anuncio sin querer. Y iba a hacer una votación. Y ya salto un anuncio. No os preocupéis. No va a aparecer la votación hasta que se acabe el anuncio. Perdonad. No era mi intención. Te lo juro. Sabes que no te están oyendo. Porque está el anuncio, ¿verdad? Pero la gente... Pero sí, porque hay gente que no está viendo el anuncio. Ay, qué bien me lo estoy pasando hoy, tío. Qué bueno. ¿Te imaginas ahora un anuncio de venta del Devil May Cry 5? ¿Sabes que hubiera salido? Ahí está la encuesta, ¿eh? Ah, ya ha salido la encuesta. Vale, vale. ¿Tacones con pistolas o el niño de pelo blanco? El niño de pelo blanco siempre, ¿no? Bueno, depende. A mí me gustan más los tacones con pistolas. Está en el mismo umbral, ¿no? Es decir, el mismo tipo de juego. A ver, sí, más o menos es lo mismo. Pero, hombre, Bayonetta tiene un punto guay que no se ha abusado nunca más de eso. Sí, sí. Pero Devil May Cry al final es una fórmula que se ha usado muchísimo en otros juegos, aunque tenga su propia seña de identidad. Pero... Ay, que mismamente... Que me da igual. Que Dios es el 5. Que no voy a engañar. Que esto, en cuanto se cruce con el otro juego, también se va... Cualquiera de los dos se va al pozo. O sea, es otro que va a desaparecer en la siguiente lucha. Tacones con pistolas. Tacones con pistolas, ¿no? Y Grand Theft Auto 5 o San Andreas. Este lo vamos a sacar a votación porque justo hace en la entrevista con el FUNS... No. Después de la entrevista con el FUNS... Estuvimos hablando, sí. Estuvimos hablando de qué juegos irían en ese top 50, ¿no? Y justo estuvimos hablando de esto. De si podría ser el Grand Theft Auto 5 o el San Andreas. Por lo que supuso a nivel de... No tenemos muy claro cuál es el que más impacto tuvo, ¿no? A nivel de lo que ha supuesto Grand Theft Auto. Venga, ahí está. Juego cansino o juego cansino el origen. Y es que me lo he pasado... Me lo he pasado mucho mejor con el 5 que con el... que con cualquier otro, ¿eh? El origen, porque es más antiguo el San Andreas que el 5. Sin más. Le ha faltado dos puntos ahí de juego cansino el origen. No, el origen. A ver, quiero hacerlo rápido. Antes, en vez de cuál es el cuento de esto, cuac, y nadie se da cuenta, ¿sabes? Antes he escrito cuac y nadie se ha percatado, ¿sabes? Pero, eso sí, el origen... Claro, porque es un poco confuso. Yo lo entiendo, ¿eh? Pues va a ganar San Andreas. Antes de irnos, hacemos el sorteo de la cuenta de Crucciroll, que no se me escapa, que dijimos que lo haríamos y lo prometido es deuda. ¿Cuál cansino el origen, San Andreas? Zelda, ¿no? Esto, ni votación. Zelda. El otro se va al pozo, Zelda. El otro fuera. ¿Y Persona 4 o Zelda Breath of the Wild? Zelda Breath of the Wild, es que aquí está un poco... Siguiente. No, este nos ahorramos votación. ¿A 4? Siguiente. Yo esto quiero votación. Exijo votación. A ver, a ver, a ver, porque igual, a ver, a ver... ¿Quiere votación? Vamos a poner votación. No por nada, yo tengo muy claro cuál es el mío, pero... Y no es el Dark Souls 3. Pero... Aquí hay... Mucha gente flipada del 3. Del Flip House 3. El 3 es el bueno, sí, sí. Witcher 3 o Dark Souls 3. ¡Capa! No me deja poner una palabra, pero bueno. Hombre, igual Soria te has flipado un poco, ¿no? La historia del Dark Souls 3 de los 200, 300 vueltas al The Witcher 3. La historia del The Witcher 3 no es mala, ¿eh? La historia de The Witcher 3 y si añadimos ya el contenido extra... Pues sí. Eso ya es una auténtica locura. Sobre todo lo que es bueno del The Witcher es el trasfondo que hay por detrás, ¿eh? El trasfondo que hay por detrás, o sea, las misiones secundarias, todo lo que hay por detrás es brutal. Pero bueno, que eso es una opinión mía a Soria. Cada uno tiene la suya. La Soria no tiene jardinilla y es un motivo tan válido como el del supuesto lore mágico de... La votación para los que vean luego este vídeo Ser Geralt de Rivia versus basura en comparación. A ver... Y la escena del unicornio. No te olvides de la escena del unicornio. y de... Bueno, que... A ver... Pero es que es una opinión, evidentemente, para esos todos los brackets para votar. Sí, sí. The Witcher 3 ganador 14-9. Eh... Brujas con pistolas o... Brujas con pistolas, ¿no? No, no. Yo diría que GTA. Venga, va. Voy a poner la votación, ¿eh? Y no estoy muy de acuerdo, ¿eh? ¿Veis por qué la democracia no funciona? Respecto a la votación anterior, ¿eh? Cuando no sale lo que a mí me gusta, la democracia es una mierda. Los carlistas, ¿no? Ahí... GTA, GTA... Todo el mundo está diciendo GTA, Drake. Da igual lo que vas a poner. Pongo GTA, va. No pongo encuesta, va. No, pero pon la encuesta. Abre la encuesta. No, 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 no. Ya la gente que es GTA, GTA. Si se ve, ya está. Te huele. Nos ahorramos una. Nos ahorramos una encuesta. Zelda versus Zelda, ¿eh? Yo admito lo que la gente decida. Yo soy... Ojo la frase que acabo de decir con lo que voy a votar ahora, ¿eh? Genshin nuevo versus Genshin viejo, ¿no? No, 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 no. Lo tengo muy pensado. Es Zelda Ocarina of Time, ¿eh? No es el de la Super Nintendo. Esta es difícil. Bueno, yo me quedo. Yo lo tengo claro, ¿eh? Personalmente, Breath of the Wild ha sido una de las experiencias más brutales. Venga, ahí está. ¿Genshin Impact Precuela o Zelda de flautas gordas? Pues es una Ocarina, es una flauta gorda, ¿no? Pues yo me he perdido algo por el camino. Igual yo estoy despistado, ¿eh? Pero vamos. Creo que tu querido Ocarina of Time... No, no, porque mi querido, si fuera Link to the Past, no hay... O sea, no doy... Es que no doy opción a votar. A Link to the Past pasa. Pasas sin problemas. Ahora, esta, por votarlo. El Zelda es mejor que el Zelda. Bueno, creo que gana Link. Creo que gana Link. Sí, claro, por cojones. No te queda otra. La Precuela de Genshin Impact ha ganado. ¿De Witcher 3 o GTA San Andreas? No, pero ¿de Witcher 3? ¿Qué estás hablando? ¿No pienso dar la opción a votar a los pandilleros esos? No, no vas a dar la opción. Si sale en el chat un par de GTAs, si no sale en nada. ¿Cómo un par? Un par de... Porque esos son dos personas, un par. Sí. Somos treinta y pico. Ahí tienes la JTB. Es que ya está. O sea, es que no tiene sentido. Mira, ya está. Y es que eran los troles. ¿Los querías? Pero ya está. Es que no piensas a votar. Es que no se va a votar. The Witcher 3, dale. No va a haber votación. Ahora mismo va a GTA como 11-2, ¿eh? Al The Witcher 3. Pero que... A ver, que mira, que lo pongo fácil. No vais a votar San Andreas. No lo vais a votar. Ya está. Muy fácil. The Witcher 3. Dale al Geraldo. Ha mandado jefe. ¡Uh! 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 ¡Uh, mamá, eh! Venga, a esta la vamos a votar. ¡Uh! Esto lo vamos a votar. Zelda The Witcher, ¿eh? Esto lo vamos a votar. Pero ya os digo una cosa. Esto lo vamos a votar. Esto no me cuesta. Porque esto... Genshin versus Black Desert Offline. Dice Viakua. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está. Encuesta. Esta es la final verdadera. Sí, esta desde luego... The Witcher is Tuoti. ¡Joder! ¡Uf! Pero que además... Además, soy muy consciente que la gente va a votar Genshin Impact mal solo por tocar los huevos. Soy súper consciente. Yo voy a votar. Así que yo no me hago responsable de esto. Esto lo eligió la gente que estaba viendo en el directo. Ya está. Y digo, ¿que eligieron al The Witcher? Sí. Que... Perfecto. Esta es la cosa muy igualada, ¿eh? 11-11. Muy igualada, no. Está empatada. Empatadísima. Eh... 13-13, ¿eh? Y se va a acabar aquí. Ojito. Y se va a acabar aquí. Aquí están los francotiradores del último momento para votar aquí sin ninguna atención, ¿eh? ¿Ves? Pero si lo sabré yo. Si lo sabré yo. Mira. Solo os digo una cosa, ¿vale? Os digo una cosa. Eh... ¿Tú has votado, Gui? Yo he votado, sí. Vale, como yo no puedo votar, voto ahora The Witcher y elegimos nosotros. ¿Qué pasa? Yo he votado a Genshin Impact. Elijo Genshin Impact. ¿Has votado a Genshin Impact? A Zelda Brazota. Bueno, sí. Bueno, bueno. Está empat y lo decimos nosotros. Esto es así. ¿Qué quieres tirar una puta moneda al aire? Tiramos un random. Sí, tiramos un dado. Par. Par Genshin Impact. Impar The Witcher. Muy bien. A ver. Habrá por aquí tirada de dados, ¿no? ¿Hace un rol? Ahí ya está. Dado virtual. ¿Dado virtual o un moneda al aire? Uno de seis. Uno de seis. Dado... Tiradado.com, ¿eh? La gente ha inventado todo. Ha inventado todo. ¿Le doy? Eh... Hemos quedado que... Un dado de 20. 18. ¿Qué habías dicho? Tío. Tío. Pero si estaba diciendo cómo lo vamos a hacer. Y ha hecho tirar el dado. Que no pensaba que iba a tirar el dado. Pensaba que había que darle luego a tirar dado. Y ahí lo han dicho. The Witcher par. Pues venga, par. The Witcher. Vale. Nos fijamos del chat, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre. Ya está. Final. Finalísima. Esta va a votación, hemos dicho antes, ¿eh? Al final... Al final va a votación. ¿Qué roles? Era impar. Lo sé. Sé que era impar. Sé que era impar. Pero me ha salvado el culo. No sé quién lo ha dicho. Ha dicho PowerSick. Ha dicho The Witcher 3 Par. Y he dicho... Venga, tome con esa mierda. Ha dicho tira, tira. Lo ha dicho el chat. Yo no me acuerdo. Se ha callado. Todo el mundo ha callado. Todo el mundo sin decir nada. Y de vida, la votación ha salido regueleras. Vamos a dejar que esto salga bien. Aunque sea por la ilegal. ¿Sabes? Es la última encuesta. ¿Cuál es el de los dos juegos? Es que si te ha de una encuesta y no sé cuál es. Tío, tío. Qué bueno. Ah, el The Witcher y el God of War. Ah, estoy llorando. ¿Por qué hay anime sonando de fondo de League of Legends, tío? Oh, Fates Fall. De la Season 7. Flipa. Ah, tío. Qué bueno. ¿Qué ha dicho el moncone? Se me ha olvidado, tío. Se me ha olvidado. Ah, God of War. God of War o The Witcher 3. Ah, tío. El cachorro indignado se ha perdido lo que ha pasado, ¿no? Por lo que veo. ¿Ha pasado Witcher 3 en lugar de Breath of the Wild? Se ha despertado ahora. Pues luego vete a ver lo que ha ocurrido. ¿Cuál? Niño ha perdido más señor mayor de Witcher 3. Sí, joder. Es que me encanta poner títulos para esta mierda. Podría vivir de ello. Poner títulos para encuestas, tío. Para encuestas del canal. A ver, eh. Que esto es la votación final. 11-8 va ganando The Witcher 3. Estamos 50 ahora mismo en el chat, más o menos. Por ahí, ¿no? Sí, más o menos. The Witcher 3 porque igual... Yo he decidido crear The Witcher 3 por culpa de Drake. Pero si yo no he hecho nada. Pero si yo no he hecho nada. Pero si ese es el chat que ha troleado. Ha sido todo culpa de Drake, tío. Ha sido el chat que ha troleado. Y todo el mundo se ha callado. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Quedan escasos 10 segundos van dando The Witcher 3. Ojo, eh. Ojo. Es que a ver, que saben lo que va a pasar, ¿no? 12-11. Saben lo que va a pasar en el último segundo. Uy, uy, que están... 13-13. Estaban todos guardados en los votos como desgraciados. Es que hijos de puta. Ay, hijos de puta. A ver, que no. Que está guapísimo. Aquí no hay pelea, ¿no? Esto es el dado de 20. No, no. ¿Qué cojones? Es que el dado de 20 aquí no hay pelea. Esto lo estamos de acuerdo que es The Witcher. Esto es dado. ¿Cómo va a ser dado? Esto es dado. Me estás tocando los huevos. ¿Esto cómo va a ser dado? ¿Cómo va a ser el tío de la que vas a comparar con al brujo? Esto es dado. Esto es dado. Vale, pero vamos a dejarlo claro antes de lo que tires, ¿vale? Para que no hagas trampas. Sí, sí. Venga. Venga, eh. El dado. Además, la gente es fotando. A la gente lo que le mola es que sangremos. O sea, a la gente le da igual el resto. Sí, la historia está que como ha hecho trampas antes. Ya. El dado, ¿vale? Impar The Witcher. Impar The Witcher. Impar The Witcher. ¿Es un dado de 20? Sí. Creo. Tiene lo mismo de... Tiene lo mismo impar de que pares. Ya, joder. Digo que... ¿Por qué lo dice como si fuera a trampearlo? O sea... No, no, que esto no es... Que todavía no le he dado a tirar dado. Que esto es la votación de antes. Ya está, el de antes. Nos quedamos con ese. Ganó. Salió par. Salió par. Coger el dado de... Coger el dado de 5. Coger el dado de 5. Bueno, ¿y cómo era esto? Impar The Witcher. Impar The Witcher. The Witcher. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva la justicia! Correcto, claro que sí. The Witcher. The Witcher me ha... No, The Witcher ha vuelto a triunfar, ¿eh? Ha ganado a titanes esta vez, ¿eh? Tres The Witcher se hay aquí. Se ha petado. General de Río ha conquistado hasta las semifinales de los dos Braken. Ha pasado al otro lado y le ha pegado una hostia al otro. A los dos semifinalistas le ha reventado. Poción de gato y a repartir cuantazos. ¡Ay, qué bueno, tío! A ver, ha pasado y ya está. Ha ocurrido. O sea, cosas de... A ver... Yo tampoco quiero excusarme ni a la cosa ha pasado. No sé, ¿no? ¿Qué hay que decir para argumentar cómo ha ido el Braket esto? No, no. Braket fight. Link es ahí victorioso. Sí, 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 sí. Cuando... Es Link de mayor, ¿no? General de Río es Link de mayor. Cuando el barrio... El barrio, en mayúsculas del chat, ¿vale? Se gana una votación usando malas artes. El puto barrio del chat, ¿vale? Ha salido de la cloba para manipular la realidad y después callarse todo es como desgraciado. Todo el mundo se ha callado. Nadie... Están escribiendo en el chat todo el rato hasta que alguien le ha dicho ¡Pare la The Witcher! Y todo el mundo se iría y nadie le vuelve a escribir nada. Pero nadie se ha atrevido. Es que... Es que de verdad. En fin. No pasa nada. Es que me alegro un montón. Qué bueno, tío. Geek. ¿Qué pasó? El cultivo rol es ese. Sortealo ya. ¿Cómo quieres sortearlo? Ya, pero que... A mí me... ¡Ah, ah, 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 ah!